mejor flan de elote que han probado sus ojos fácil rápido y súper delicioso por acá tenemos cuatro elotes que los vamos a rebanar o desgranar perfectamente bien ya los desgrana o los rebana como usted guste y se le haga más fácil una vez que ya tenemos nuestro elote por acá tenemos la licuadora vamos a agregar el elote a la licuadora y le vamos a estar agregando seis piezas de huevo también le vamos a estar agregando una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada y le vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo y ahora sí licuamos perfectamente bien nuestra mezcla por acá ya tenemos nuestro molde previamente engrasado y enharinado para que no se nos vaya a pegar nada lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a cocinar a baño maría por aproximadamente una hora tapadito y lo vamos a pinchar con un palito y si ya el palito sale limpio del centro de nuestro pan ya está listo nuestro flan ahora sí desmoldamos vea qué fácil se desmolda no se le pegó absolutamente nada a nuestro molde y ya está listo mire nada más qué bonito está nuestro flan obviamente lo debe de dejar que se enfríe para poder desmoldarlo más fácil y este flan lo vamos a acompañar con una tacita de café bien calientito quedó súper delicioso